¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy, bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 1. En este video vamos a hablar del combo infinito de Sindel con Sub-Zero, también se puede hacer con Frost y este combo que está prácticamente prohibido en Mortal Kombat, obviamente se puede hacer en online pero para torneos oficiales está totalmente prohibido hasta que lo arreglen. Y bueno, básicamente es eso, como escuchan, es un combo donde trabas al oponente y le puedes bajar el 100% de su vida. Así que se los pongo en pantalla para que lo puedan ver y de ahí les explico cómo funciona paso a paso. Entonces, una vez que ya vieron el combo, puede que haya alguna parte donde diga No, el combo ahí se puede bloquear. Y no, no se puede bloquear el combo. Por algo es infinito. No se puede bloquear. La única manera de salir de ese combo es o que el oponente se equivoque y lo dropee o que usen lo que sería el breaker y gasten sus tres barras para salir del combo. Ahora, hay algunos requisitos para poder hacer el combo. Primero que nada tienes que estar en la esquina. Y como pueden ver, Sindel puede usar varias veces su grito. Se repiten varios movimientos. De hecho, prácticamente todo el combo es repetir movimientos y repetir combos básicos. ¿Por qué? Porque estás reseteando básicamente el combo y puedes volverlos a hacer. Si aquí metemos un doble grito de Sindel, empujamos al oponente. Si metemos, por ejemplo, aquí congelamos con Sub Zero y luego congelamos otra vez, empujamos al oponente. Pero en ese combo no. En ese combo podemos congelar más de dos veces. Podemos gritarle al oponente más de dos o tres veces. Y esto es porque uno, como les digo, tiene varias cosas importantes para poderlo hacer. Lo primero es que el oponente esté en la esquina. Lo siguiente es que activemos el movimiento de Sindel, que es este de aquí, donde chasquea los dedos. Que lo que hace es hacer que su cameo cargue más rápido. Entonces, por ejemplo, si aquí usamos a Sub Zero y activamos el movimiento, como pueden ver, la barra de Sub Zero de cameo sube mucho más rápido. Esto le da la posibilidad a Sindel de usar a Sub Zero tres veces durante un combo. En este combo infinito. Y después de usarlo tres veces, podemos volver a activar este movimiento y usarlo una cuarta vez, como pudieron ver ahí. De hecho, en el combo que vieron, si vieron la vida, bajo de 100 a 0. Y todavía en la segunda barra le bajo como otro 300 de daño. Obviamente ese daño ya simplemente lo hice para que vean cómo se puede seguir alargando el combo. Obviamente si lo haces tres veces prácticamente, congelas al oponente tres veces, ya le ganaste. Ya le bajaste el 100% de la vida. Pero bueno, primero, tenemos que tener activado este movimiento, ¿no? Para poder repetir a Sub Zero tres veces. Pero algo que es muy importante aquí, es que Sindel tiene una interacción con uno de sus movimientos. Que como pueden ver, al momento de levitar, cuando estamos así, podemos soltar un golpe. Y ese golpe que suelto en ese momento, que sería este. Ese golpe, ese simple golpe, es el que resetea el combo. Es decir que estamos levitando y esto, este golpe, resetea el combo de Sindel. Lo vuelve hasta cero de daño, lo vuelve hasta cero golpes. Y vuelve a tomar ese mismo golpe, resetea todo y vuelve a empezar otro combo. Por eso puedes llegar a pensar de que no, ahí es donde se puede bloquear, no. Ahí es donde se puede bloquear, y no. El problema aquí es que ese golpe, como resetea todo el combo otra vez. Volvemos a hacer un combo, podemos volver a gritarle al oponente. Y podemos volver a congelar al oponente. Entonces, como vieron ahí, si hago esto, aquí me levanto y vuelvo a golpear, reseteo. Reseteo el combo, ¿no? Obviamente, ahí no lo hice bien. Aquí activo esto. Y aquí, como pueden ver, cuando vuelvo a golpear, reseteé los golpes. Se fue a cero otra vez e hice cuatro golpes otra vez. Entonces, repetir varias veces este movimiento de levitar, que tenemos que estar en el aire. Y este golpe, y esto, resetea. Resetea automáticamente el combo. Y puedes volver a repetir todo el combo y hacer hacerlo tres, cuatro veces seguidas. Y bajar al oponente de cien a cero en un solo combo. Forzarlo a que tenga que hacer breaker. Y puede pasar lo que les dije. Puede el oponente estar diciendo, ah, bueno, ya voy a poder bloquear. Y no, y no va a bloquear. Y nunca va a bloquear. Y solamente tiene que brequear. O tener la esperanza de que se falle el combo. Ahora, ¿por qué es prohibido este combo? Obviamente, como les digo, pueden encontrar personas en online que jueguen sin Dell. Y traigan a Sub-Zero. Y pues hagan este combo. Y les intenten hacer este combo. El combo de igual manera se puede hacer con Frost. Y me parece que con Jax. Con Jax lleva otra idea. Pero básicamente es lo mismo. Sigues reseteando el combo, ¿no? Y con Frost es la misma idea que con Sub-Zero. Congelar, 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 resetear, recongelar. Entonces. Este combo está prohibido en los torneos oficiales de Mortal Kombat. Este fin de semana es el primer torneo oficial. Y en las reglas se especificó que no se puede hacer el combo infinito de sin Dell. ¿Por qué? Porque esta forma de resetear de sin Dell el combo. Básicamente es un bug. Y obviamente no podían solucionar el problema del combo tan rápido. Porque obviamente es programar y todo otra vez. Y meter el parche del combo. Y no iban a meter un parche de cambios al juego antes de un torneo. Entonces dijeron, ¿saben qué? Obviamente el combo infinito de sin Dell no se puede hacer. No se va a poder hacer. Es un bug. Y no vamos a permitir que usen bugs dentro del torneo. Y obviamente hay gente que está jugando sin Dell con Sub-Zero en el torneo. Pero no está haciendo este combo. Una, porque obviamente. Si lo intentas hacer contra personas que compiten y que conocen el juego de la misma manera que otro competidor. Al momento de que esta persona intente hacer un combo infinito. La otra persona que se lo intente hacer se va a dar cuenta que está haciendo el combo infinito. O las personas que regulan el torneo se va a dar cuenta que están haciendo el combo infinito. Puedes jugar sin Dell de todas las formas que se puedan. Simplemente evitar ese combo. Si quieres hacer la primera parte está correcto. O sea, no hay ningún tipo de problema en hacer esto. O sea, en hacer esto no hay ningún tipo de problema. Ahí me equivoqué. O sea, que la persona haga esto, incluso haga esto. No hay ningún tipo de problema. Mientras no vuelva a resetear el combo para hacer más daño. ¿Cómo evitas resetear el combo? Bueno, pues en lugar de hacer el reseteo. Pues aquí haces otra cosa. Aquí metes ya otro combo. Metes otro movimiento. Otro combo básico. Como sea. Que no sea el de... Que no levite y resete el combo con esto. Básicamente. Entonces así es. Ese es el combo infinito. Se los pongo de nuevo para que lo vean. ¿Dóquense lo es lo que es lo que sabe. Hay algo de desees. Sonido de des communicateara. Si, mi horsepower es lo que es lo que está haciendo. Ya, es lo que es lo que está haciendo. Unido lose. тяжело. Y una vez más, combo prohibido prácticamente en las competiciones de Mortal Kombat hasta que lo arregle Netherrealm y supongo que la idea básica para arreglarlo es que ese golpe no resete, es un golpe más de un combo y que a la siguiente vez que uses el grito o a la siguiente vez que intentes usar a Sub-Zero, simplemente el oponente salga volando y ya termine el combo, ¿no? Que es lo más sencillo que podría haber para arreglar este problema que hay ahorita con Sindel, simplemente que este golpe de aquí, este de aquí, este, no resete y se cuente como un golpe más para el combo y listo, de esa manera lo arreglarían, pero bueno, si encuentran Sindel Sub-Zero Online, tengan mucho cuidado, estén preparados para hacer Breaker Y si de plano les hacen el combo infinito y ustedes no quieren estar jugando contra eso, pues se pueden salir, nadie los va a juzgar por salirse contra alguien que les está haciendo un combo infinito donde no pueden salir si no tienen Breaker Oye, tengan que esperar a que dropeen Pero bueno gente, díganmelo en los comentarios ustedes que piensan de esto, si ya se toparon gente en online que les haga este combo o que les intente hacer este combo Y pues nada, los veo en otro video, ya saben que si les gustó el video me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción Si quieren más contenido, twitch.tv, donde hago stream de varios juegos, en TikTok me encuentran como SulfitG y en Instagram como DansSulfit Si son nuevos y les gustó contenido, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen notificaciones de todos los nuevos videos Nos vemos en otro video, adiós Gracias por ver el video